George, George, prende la cámara, prende la cámara que me dijeron que aquí en TVN se encuentra nada más y nada menos que mi amiguísimo Joy Montana So vamos a ver donde lo encontramos, acompáñame Mira quién está por acá, nada más y nada menos que mi amiguísimo, mi amiguísimo Joy Montana So Joy Montana, para los que no conocen un poquito de Joy Montana Él viene de una familia de músicos, de celebrities, porque tú eres hermano de Hannah Montana, ¿verdad? Somos primos So son primos, yo sabía que eran primos de Hannah Montana Oye, cuéntame otra cosa, tú eres de Estados Unidos, ¿no? Porque tú te criaste en el estado de Montana, ¿verdad? No No George, cóstame Tú me pasaste la información de que él nació en el estado de Montana Entonces, pero él no va a nacer Sorry, no te preocupes, vamos de nuevo Nació en David, en la ciudad de David Ok, vamos de nuevo, no pasa nada So tú eres Shira Kent, ¿verdad? ¿Qué? Shira Kent, Shira Kent No George, es que pome los subtítulos aquí, por favor, los subtítulos Shira Kent, ¿cómo dice Shira Kent aquí? Como, um, chiricano o algo Ajá, sí Tú eres de David, de la ciudad de David Exacto, exacto Usted, ¿cómo fuiste a hablar allá? No, lo que pasa es que yo me instruyo antes de venir a hacer una entrevista, ¿no? Y me dijeron que para allá necesito pasaporte Yo creo que tú sí te vas a tener que pedir ahí en Guabalá pasaporte Claro, porque me dijeron que era como otra república en Panamá Pero ya yo tengo como el panameño Pero no sé si necesito algo extra, ¿sabes? Yo digo que una semanita en el chorrillo te puede ir bien Para que te pongas bien panameño Que me van a enseñar por el chorrillo para ver ¿Qué no te van a enseñar? A ver si te dejan salir de allá Oye, dime algo, tú eres gracioso Oye, y estás bien duro tú Tú como que cada vez está más grande, ¿no? Pásame, producción, pásame una cinta métrica, por favor Vamos a ver cuánto mide Señor productor, no, eso no Cuánto mide el cuerpo, los músculos George, córtame ahí, córtame ahí, sí Me va a faltar más cinta, ¿verdad? Yo creo que esto, por favor, una vueltita Nada más para que vean aquí Señor productor, aprovecha ahora Que tengo la exclusiva del cuerpo de Joey Montana Cuéntame, Joey Montana Son mi amigazo aquí, Joey Montana ¿Qué planes tienes para el futuro? Bueno, termina mi disco Estamos promocionando un tema con Eddie Loba ¿Lo escuchaste? Casualmente, me enteré que tienes un amante ¿Verdad? Lover, lover es amante George, córtame de nuevo, ¿no? Que la palabra lover en mi país significa amante Y uno, yo pensé que entonces George, editame, vamos de nuevo So, Eddie Loba es una persona, es un cantante Ahí está Ah, aquí está el amante aquí Se encuentra el amante de Joey Montana So, cuéntame, ¿cómo te ha ido en esta fusión? Bueno, ya no me atrevo a decir, hablamos Vamos de nuevo, no te preocupes que George me edita esto Para que tú no pases pena, tú no entiendes Grabando en cinto Cuatro, luces, tres, dos, cámara, on Ok Eh, ¿en qué estábamos? Amén, ¿cómo te ha ido en esta nueva fusión? Bueno, esta fusión musical ha sido muy buena La canción ya está pegada Casualmente acá tengo el compadre Que yo creo que, ¿por qué no? Que se ven un momentito para que nos canten un poquito Aquí está el amante, Eddie Loba Cántenos un poquito ahí de la canción de la fusión No quiero que pase más tiempo sin pedirte Perdón por las veces que también pude herirte Que aunque he fallado, no fue mi intención Si dije algo malo, no fue de corazón ¿Ustedes están solteros? ¿Tienen novia? Yo, yo estoy soltero Porque yo los vi dándose un beso hoy en la mañana en el programa Una Andrea, ¿verdad? Eh, no, yo estoy... No estoy casado Casado con un montón de fans Que eso sí, así que tengo que ser responsable para mis fans Ahí está llegando gente Y estamos, o sea, muy contentos de estar Haciendo lo que estamos haciendo, que es música Vivo para la música Y mira, viste la letra que te tiro Siempre es clásica de un artista A mí me encanta Yo sé que tú, la canción está Yo sin ti, tú te inspiraste en mí Yo lo sé, pero no te preocupes Dime una cosa ¿Tú crees que tú y yo puedo... ¿Por qué tú te pintas el pelo con remolacha? Pero, ¿quién es la reportera aquí? Tú o yo ¿Quién es el que hace preguntas aquí? No, es que tengo que ver si como me... Y te veo con la cinta esa que tengo No, no, no te preocupes Bueno, mamá Despedimos de nuestros amigos Yo soy Lorité Y lo que no sé Lo inventé Agarra la risa, por favor Agárrala ¿Lo agarraste? Córtame, George Córtame Edítame eso, ¿sí? Córtame Todo el nombre...